Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a configurar una conexión LTE en un router de la reconocida marca la cual, a diferencia de otras, nos permite tener un control total y configurar cada detalle a nuestro gusto gracias a su sistema operativo router OS. Pero antes de comenzar, me gustaría invitarle a suscribirse a mi canal, darme un like, compartir el contenido y activar la campanilla de notificaciones. Muchas gracias. Primero, debemos asegurarnos de tener una tarjeta SEM activa y con el factor de forma adecuada. Este dispositivo en particular tiene dos ranuras para tarjetas estándar SEM, pero hay otros que solo tienen una ranura para tarjetas SEM. Una vez que hayamos insertado la tarjeta, tenemos que conectar el router al PC mediante un cable de UTP para iniciar la configuración con la aplicación Winbox. En esta ventana hay que introducir su nombre de usuario, contraseña y dirección MAC. Como el router viene configurado de fábrica con un servidor DHCP, también puede acceder con su dirección IP, la cual es 192.168.88.1. Una vez en el panel de configuración, tenemos que ir a la sección Lista de interfaces para configurar la interfaz LTE. Pero primero, me gustaría hacer un inciso sobre la configuración general del router. Miren, aunque se recomienda resetear el router y empezar desde cero, en este caso lo considero completamente innecesario porque todos los ajustes por defecto son correctos para utilizar el router como punto de acceso inalámbrico con conexión LTE. No obstante, se quiere aprender a configurar un microtik desde cero para que funcione como punto de acceso inalámbrico. Dejaré un enlace en la caja de descripción a otro de mis vídeos donde se explica cómo se hace. Ahora, vamos a apagar el router para insertar la tarjeta en la ranura superior y luego vamos a ir otra vez a la sección Lista de interfaces para configurar el APN. Cuando un dispositivo móvil se conecta a la red de datos de un proveedor de servicios móviles, necesita configurar el APN correcto para establecer la conexión de datos. El APN contiene la información necesaria para que el dispositivo pueda conectarse a la red, como la dirección IP del servidor de la red, el tipo de autenticación requerida y otros parámetros relevantes. Es importante destacar que los APN pueden variar según el proveedor de servicios y la región geográfica. Por lo tanto, si necesita configurar el APN en su dispositivo móvil, es recomendable consultar la información proporcionada por su ISP o contactar con su soporte técnico para obtener los detalles específicos del APN que debe utilizar. Finalmente, tenemos que editar la interfaz LTE para seleccionar el nuevo APN que acabamos de crear en perfil APN. Adicionalmente, hay que establecer el código PIN, así como los modos de red y las bandas que queremos utilizar. Si todo es correcto, aparecerá la letra R junto a la interfaz LTE para informarnos de que está funcionando y podremos ver en la lista de direcciones la dirección IP asignada por nuestro ISP. ¡Gracias!